Afuera del Real Madrid puede ocurrir que le muestres a Casimiro un cartel para que pare y se atraviese un camión en su paso, pero él siga de frente en el primer intento. Luego corras, pero Kaze haga la seña de que no trae cubrebocas y se vaya. También que esperes a Rodrigo con la bandera de Brasil y él la vea y su padre que va manejando toque el claxon como agradecimiento, pero igual se marcha. Que Benzema salga por la puerta principal, siempre al correr cuidado con el carril del bus. Corras por Karim como si no hubiera mañana, lo esperes a que dé vuelta a la rotonda, le grites para que pare. Él te mire y te salude, pero continúe con su camino. Lo normal es que ningún jugador pare, por eso el día que alguien se detiene es extraordinario.